Bueno, ya estamos, de regreso, salimos, salimos al motociclismo, a la fórmula Renault, toda la categoría, corrió aquel amigo Willy Kisling, una familia fierrera. Jojo, tuyas son las preguntas. No, yo voy a contar algunas cosas. Hay tantas, con Willy tenemos tantas cosas, podemos hacer varios libros, Willy. Vos y yo podemos hacer varios libros, sin duda, pero cosas que hemos hecho juntas, ¿no? Pero voy a contar una anécdota, que lo va a pintar de cuerpo entero, como es Willy. Willy venía 9 de julio, cuando trabajábamos en el equipo de TC2000, cuando yo ya no corría más, y cuando era él el director del equipo, y me acuerdo que, bueno, siempre vino y alineó los autos. Él venía, él quería alinear los autos, de los dos autos del equipo los alineaba. Y yo soy medio ansioso, y Willy es todo lo contrario. Willy es muy pacífico y muy paciente, a tal punto que cuando Willy se ponía a alinear un auto, yo me iba directamente, porque es tanta la meticulosidad que pone en el trabajo, que te pone nervioso, sin duda, ¿no? Es verlo Willy trabajar con el calibre, con el hilo, midiendo. O sea, lo que explicó con respecto a la Copa Argentina de pilotos, cómo ponía el auto, por qué ponía, buscarle los detalles. Bueno, ese es Willy. Ese es Willy. Willy siempre busca el detalle, la perfección. Y bueno, a mí, que soy bastante ansioso, que me gusta hacer las cosas medio rápidas, la realidad, me tenía que ir de al lado. Yo cuando Willy se ponía a alinear, bueno, Willy, me voy, me iba con los motores, ponía a otra parte del taller y que él, y aparte lo que, o sea, la dedicación y el tiempo no existe. No existe el tiempo para Willy. No importa si tiene que tardar dos horas, cinco horas, se tiene que quedar sin dormir, no importa, él lo tiene que hacer a la perfección al trabajo. Eso es lo que marca cómo es Willy, cómo siempre fue Willy. El amor por los fierros, lo que digo, eso no se paga con nada. Guerra vos, era difícil en la pista. No, bueno, Willy era un excelente piloto, ya lo dijimos, y trabajaba mucho, y hemos hecho muchas lindas carreras, pero me reía con lo que decía yo, yo porque nosotros, a Willy, uno de los apodos que le habíamos puesto, el hombre, el comparador de la sombra. Willy daba, Willy debería tener cuatro o cinco juegos de ruedas alineadas, porque era tanto lo que la ponía y la sacaba, que seguramente ovalaba todo, porque él daba tres vueltas, paraba en pista, paraba en los boxes, yo pasaba por el box, ruedas alineadas, comparador de sombra, porque me díate a la sombra. Salía, tres vueltas, cuatro vueltas, otra vez la rueda alineada. Era una enfermedad que tenía con lo que venía diciendo. Entonces era detallista, cien por cien. Conta, a ver por qué. Se volvía loco con todo. Los engañabas a todos. No, 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 es como dice yo, es como dice Ángel. La alineación la tomaba con mucha responsabilidad, pero aparte, lo que pasa es que también veía a veces como se alineaba, me acostumbré, si te imaginás que con toda esta forma llegué al turismo carretera. Seguro, ahora vamos a hablar también de eso. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, me preocupaba, es decir, que estábamos jodiendo con una divergencia de, qué sé yo, de 1,50, ponele, o 2,50 de divergencia, y resulta que los discos de alinear hacían así. Explicándolo, la divergencia, la abertura. La divergencia es la abertura de la rueda, el cierre de la rueda visto en planta. Delantera. Delantera o trasera. Tenés convergencia o divergencia atrás. Entonces, vos tenés valores de pronto, decís yo le voy a dar 1 de convergencia por rueda al tren trasero, ponele. Y resulta que lo de las ruedas cuando las pones a girar hacen así. Entonces, el 1, ¿dónde está? Si vos no tenés, si no haces una medición con un disco de alinear que esté bien, y aparte de que esté bien, que vos creas que está bien porque está bien torneado, vos tenés que ponerlo en el auto y hacerlo girar y ahí comprobar que esté derecho. Y que baje y que suba la suspensión deben mantener. Eso es aparte. Pero el tema de alineación, si vos te da, eso también te da mal la divergencia, te da mal las combas si los discos hacen así. Entonces, hay que ser de pronto bastante preciso en eso porque si no, estamos hablando de valores que son irrisorios, que no tienen nada que ver. Decimos, no, le doy 3 de convergencia si los discos tienen 3 de movimiento, entonces no sabés lo que le da. Claro. ¿Tiene que ver también la estructura tubular del chasis y todo eso en la rigidez? Cuando es el movimiento de los discos, no. Eso te pasa cuando plantás el auto y si se te mueve el auto cuando lo bajás con el propio peso del auto. Ahí puede empezar la torsión del auto, la flexión del auto. Uy, cuánto hay que aprender todavía. Mirá que hemos corrido. Qué ventaja que tenían estos chicos que sabían tanto. Sí, pero también el tiempo te fue enseñando, el tiempo te fue enseñando, el vivir muchas cosas, el después tener la oportunidad de fabricar autos, qué sé yo, en todos lados, el mismo Yo-Yo, en la invitación al equipo de él, si bien yo daba todo lo que sabía, también yo aprendí mucho de muchas cosas de él. Yo-Yo tenía un equipo que era impresionante en todo sentido. Tanto los integrantes que lo tenían y que lo hacían, como el lugar donde se trabajaba, era excelente. Yo disfruté mucho todo. Pero antes, ¿había muchos que hacían eso o eran pocos? Porque yo creo que eran pocos. No, yo creo que puede ser que sean pocos, pero yo fui bastante estricto con todo eso. Hoy hay muchísimos más. Seguramente. Hoy ya están los alumnos de ustedes. Seguro, hay mucha gente que quedó. Yo tengo, por ejemplo, relación con los mecánicos de los equipos que he pasado y tengo una relación excelente porque eso también va en los de cada uno. A mí fue una persona que me gustó transmitir. No me molestó en transmitir lo que sabía. ¿Y eso por qué? Porque si yo la semana que viene no sabía algo nuevo, seguramente que me ganaba. No era que me podía quedar con lo que yo tenía. Tenía que seguir creciendo. Y entonces nunca me hizo mal el transmitir lo que uno conocía. Qué lindo. Yo-Yo, tenemos dos minutos, pero él se va a quedar igual porque está la época del turismo carretera, la de hoy, donde ellos son capísimos. Ellos digo, ¿por qué? Porque están sus hijos también. Así que yo-Yo, una reflexión más cortita. Mirá, yo le voy a contar algo que seguramente Willy no se debe acordar. Cuando yo empecé a correr en Fórmula 2, que ya él era el Willy Kisling de la Fórmula 2, había que ir a ganarle a Willy. Yo me acuerdo que una carrera en Buenos Aires, yo tenía mil dudas y un poco lo que él cuenta recién, que él fue siempre muy abierto, le pregunté si podía ir al taller a ver cómo se alineaba, cómo se ponían las cosas. Y por supuesto me dijo que sí. Y cuando llegué al taller, él estaba alineando su fórmula, su auto de fórmula, y él no escondía absolutamente nada. Me dijo todo, cómo había que hacer, cómo había que medir. Por supuesto, en absoluto silencio, porque él se ponía a trabajar y nadie hablaba alrededor de él. Él alineaba su auto. Pero a mí me mostró absolutamente todo. Siempre tuve una gran generosidad para poder compartir lo que él hacía con los demás. Y a mí, que estaba recién empezando en ese momento, todo eso me sirvió muchísimo, porque uno aprende de los que saben y realmente Willy sabía muchísimo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hoy la tecnología está más avanzada y demás. Que vamos a hablar con él, porque se va a quedar, Ángel. Ya estamos casi cerrando el programa. Quisiera que hagas una pequeña reflexión también, porque ya estamos terminando. Ah, bueno. Evidentemente hay muchas cosas para contar, porque transitamos muchos años, como lo dije antes, junto con la marca Renault. Pero bueno, hay una que después la vamos a contar, que largábamos los dos en primera fila. Vamos, vamos. Y Renault nos juntó para ponernos a orden. Ahí nomás, ahí nomás. Lo contamos después. Ahí nomás. Bueno, esto es así, señores. Si quieren saber cómo sigue esta historia, tienen que esperar una semana más, porque Willy tiene historias, y sobre todo para la gente del turismo carretera. Él hace los autos del turismo carretera. Fue el que diseñó los autos del turismo carretera hace ocho años o más. Así que larguísimo va a ser el programa de la semana que viene con el señor Kirchner. Gracias. Digamos, los fabrica la Dole. Sí, bueno, pero... Que son los jacos. Pero a mí me tocó hacer el diseño. Ya lo vas a explicar. Que se queden todos calentitos ahí. Hasta la semana próxima, señores. Los vemos acá. En Grandes Campeones. Chau, chicos. Gracias. Fiat Cronos. El auto argentino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Conan, líder en máquinas y herramientas.